Música En esta ocasión vamos a hacer una gelatina de coctel de frutas Es una gelatina muy simple y muy fácil de hacer Vamos a ocupar una lata de coctel de frutas Vamos a ocupar 4 sobres de grenatina Una taza de leche normal Una taza de leche evaporada o lo que es igual a una lata de leche evaporada Y una lata de leche condensada Y vamos a ocupar una taza de agua caliente Como primer paso vamos a llevar las leches a un recipiente para ponerlas a calentar Lo que es la leche evaporada Y la taza de leche normal Una vez que nuestra leche esté bien caliente Lo que vamos a hacer es retirarla del fuego y llevarla a un bol Ya que la tenemos en el bol lo que vamos a hacer es colocar o agregar la leche condensada Con ayuda de un globo o de una cuchara Vas a mezclar perfectamente hasta que quede incorporada la leche con la leche condensada En la taza de agua caliente vas a agregar los 4 sobres de grenatina Una vez que los agregaste con ayuda de una cuchara vas a tratar de disolver todo por completo Una vez que quedó incorporada la grenatina por completo Vamos a regresar a la mezcla de leches que habíamos hecho Y vamos a incorporar De poquito a poquito Y vamos a ir mezclando Una vez que mezclamos por completo y nos quedó una sola mezcla Lo que vamos a hacer es agregar el coctel de frutas Y vamos a mezclar suavemente Ya que tenemos una sola mezcla ahora lo que vamos a hacer es llevarla a un molde en el que la vamos a refrigerar Ya que la colocamos en el refractario ahora la vamos a llevar a refrigerar por alrededor de 2 horas o 2 horas y media Una vez que se cuajó lo único que hay que hacer es desmoldarla Pasaron 2 horas y media Ya que la que desmoldamos nos quedó de esta manera ahora solo nos queda decorar Bien para decorar solamente agregué algunos cubitos de gelatina por ahí que tenía yo de colores Este... La agregué de color rojo y color amarillo Y pues... Pero tú puedes decorarla de la manera que tú gustes ya que tú le puedes dar el toque a que a ti te guste Pues yo espero que te animes a hacerla, que votes, que comentes, que te suscribas Aparte de que es una gelatina muy muy fácil de hacer Es económica, es rápida Y bueno pues la fruta queda por dentro Espero que te guste Y pues ya la voy a partir para que veas como quedó Ya que la partí queda de esta manera Como puedes ver tiene la fruta por dentro Y queda de esta manera Pues yo espero que teníamos a hacerla Que votes, que comentes, que te suscribas Y nos vemos en el siguiente tutorial Que yo espero que sea muy pronto Adiós